La Fundación Grupo Alerta convocó a la operadora y administradora de playas de Mazatlán a jóvenes estudiantes del Instituto Anglo-Moderno ICOBAES 37 para realizar una extensa limpieza en Playa Norte, frente al Hotel Agua Marina Talismán. Daniela Novello Aldaz, presidenta de la Fundación Grupo Alerta, enfatizó la importancia de preservar limpios los espacios públicos y áreas naturales, especialmente en las playas de Mazatlán, ya que son el principal atractivo del puerto. Haciendo un llamado a la responsabilidad ciudadana, Novello Aldaz invitó a las personas a depositar la basura en su lugar para evitar la acumulación de residuos y el daño al medio ambiente. Es tarea de todos el poder mantener las playas limpias cuando vengamos, no solamente aquí en las playas, en los parques, en nuestros espacios públicos, tener la cultura de fomentar esta parte de tener limpio nuestros espacios. Entonces, invitarlos a toda la comunidad a que se unan esas actividades. La comunidad es operadora de playa, tiene toda una estructura para poder hacer esto y hacer lo posible y hacer todo un éxito de esas actividades. Por su parte, Rosy Correa, voluntaria de Grupo Alerta, quien ha participado en tres limpiezas de playa, dijo que es una gran experiencia poder ser parte del cambio y que cada día más personas se preocupen por el medio ambiente. Esta noble labor que venimos haciendo, los del grupo, es para hacerle conciencia tanto al personal local como al turismo, que se lleven su basura, que la recojan. Se siente muy bonito y te vas a gusto, que decir, valió la pena levantarme temprano. Que se animen, una experiencia muy bonita que nos llevamos, el día a día de cada uno es como nuestra labor de casa. El compromiso de voluntarios como Rosy Correa y de Daniela Novello destaca la importancia de la participación individual en la construcción de un entorno más limpio y sostenible, por lo que hicieron un llamado a todas las personas a la acción.